Estados Unidos confirmó a sus ciudadanos alerta sobre viajes a Colombia. Estas son las cuatro regiones que recomienda no visitar. Los departamentos de Arauca, Cauca, Norte de Santander y la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela son los lugares más peligrosos del país, de acuerdo con el documento expedido por el Departamento de Estado. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado este jueves 12 de octubre en el que mantiene el nivel 3 de la alerta de viajes a Colombia para sus ciudadanos. En esta comunicación se pide a los turistas estadounidenses no viajar específicamente a cuatro regiones del país, consideradas de alto riesgo por la situación de delincuencia y terrorismo por la que atraviesan estas zonas. El documento advierte que en los departamentos de Arauca, Cauca, excluyendo Popayán y Norte de Santander, al igual que en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, se vive una situación tensa por la delincuencia, el secuestro y el riesgo de que sean detenidos al cruzar de un país a otro. Sea más precavido debido a disturbios civiles y secuestros. Algunas áreas tienen un mayor riesgo, señala el informe oficial. La comunicación también advierte sobre lo que puede llegar a enfrentar un ciudadano norteamericano que llegue a Colombia, debido a los delitos violentos que se presentan en el país, como homicidios, asaltos y robos a mano armada, así como actividades delictivas de grupos al margen de la ley organizados, como la extorsión, el robo y el secuestro, que son comunes en esas áreas. El Departamento de Estado de los Estados Unidos también afirma que, a pesar de las diferentes acciones del gobierno nacional, que buscan adelantar diálogos de paz con varios de los grupos armados que operan en el país, como el de ELN y Ciencias de la FARC, Segunda Marquetalia y el Grander Golpo. Estos grupos continúan delinquiendo en las zonas que resalta el gobierno estadounidense. Pueden atacar con poca o ninguna advertencia apuntando a centros de transporte, mercados, centros comerciales, instalaciones del gobierno local, estaciones de policía, instalaciones militares, hoteles, clubes, restaurantes, aeropuertos y otras áreas públicas. Si bien los terroristas no han atacado específicamente a ciudadanos estadounidenses, los ataques podrían resultar en víctimas no deseadas. Es lo que se reitera en la visiva. La frontera entre Colombia y Venezuela no está claramente marcada y los ciudadanos estadounidenses no deben acercarse a la frontera debido al riesgo de cruzar accidentalmente a Venezuela, concluye el informe. Es la segunda vez en este año que se toma esta decisión por parte del gobierno estadounidense. No es la primera vez que desde el gobierno de los Estados Unidos se hace una advertencia similar, ya que en mayo de este mismo año se pedía a los ciudadanos estadounidenses que reconsideraran viajar a Colombia. En esa ocasión la advertencia fue hecha por el sistema de alerta de viajes en el cual se le exponían los riesgos y peligros a los que se venían enfrentados a la hora de viajar a diferentes países del extranjero, entre los que se encontraba Colombia. Estados Unidos divide estas alertas de viajes en cuatro niveles. Nivel 1. En este nivel el gobierno de Estados Unidos recomienda tomar las precauciones normales. Nivel 2. Allí se recomienda ejercer mayor precaución. Nivel 3. Recomienda reconsiderar el viaje. Nivel 4. Recomienda no viajar a dicha nación. Sin embargo, en su anterior informe, estas mismas zonas del país estaban en el nivel 4, que hace una recomendación expresa de no viajar. Los departamentos a los que se hacía alusión el departamento de Estado eran Arauca, Cauca y Norte de Santander, y la frontera entre Colombia y Venezuela. Para el resto de Colombia se mantenía el nivel 3. Allí se resaltaba que los grupos armados ilegales seguían activos en diferentes zonas de los departamentos señalados y que la capacidad que se tenía para brindar ayuda a los ciudadanos estadounidenses que los visitaran era limitada. Nivel 4. Roca y Norte Nivel 4. Su programa antes